Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten, no tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Hola amigos, bienvenidos a este su canal a Otra Cara de la Nación. Hoy me encuentro con un muy buen amigo Fercho de Butaca VIP que nos viene con unas recomendaciones de películas buenísimas. Fer, platícanos un poco. Sí, mira, la verdad es que ahí en el canal acabo de hacer un video acerca de las mejores recomendaciones de películas originales de Netflix. Así que si ahorita todavía te preguntas qué otras cosas puedes ver en esta cuarentena, te recomiendo que veas este video para que te hagas una idea. Pues ya lo saben amigos, ahorita que es momento de estar en casa, de estar con tu familia, convivir, pues bueno, hay que ver los videos de Fercho en Butaca VIP y pues también las recomendaciones de las películas en Netflix. No se lo vayan a perder y seguimos con la información. Y bueno, arrancamos con la información. Ahora sí, queridos amigos, damos directamente con la introducción de hace un momento, pero antes quisiera hacerles la invitación a que se suscriban a este canal y que me dieron llegar un gran número de suscriptores porque mi meta es que todos ustedes estén 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Y ahora amigos, tengo esta cara porque no puede ser posible que ahorita, en estos momentos, como estamos en esta crisis, la gente asustada, la gente preocupada porque no sabe qué va a pasar con este problema que está acechando a nuestro país y a muchos otros países, medios de comunicación, reporteros, periodistas que antes eran conocidos como personas a las cuales hay que tenerles confianza, a las cuales hay que respetar porque hablaban con la verdad. Pues están creando un frente anti-AMLO, se filtró un audio de Pedro Ferriz donde habla sobre lo que están planeando para quitar a López Obrador del poder, pero aquí la situación es, se están dando cuenta del problema más grande que están generando de por sí. Ya estamos todos hasta el tope de no saber qué vaya a pasar con México porque no hay información, porque no hay datos, porque no hay nada y todavía a estas personas se les ocurre traer un problema aún más grande. Vamos a escuchar a continuación de qué trata este audio que en lo personal me da mucho, pero mucho coraje porque no solamente es él, son otros periodistas, son personas que yo recuerdo que en los tiempos, pues yo estaba pequeña, pero mis padres confiaban en ellos, confiaban en los medios de comunicación convencionales, confiaban en lo que decían y ahorita están traicionando y le están dando la vuelta, le están dando la espalda al pueblo, a la sociedad. Eso es lo que están haciendo cuando un medio de comunicación debería de estar con nosotros, cuando un medio debería de estar informando, investigando y creando soluciones en vez de estar creando un problema más grande. Tenemos esta nota de Noticias Zeta en México donde dice opositores destapan un frente anti-AMLO. Es una acción desesperada la oposición promueve frente nacional en redes sociales. Tenemos la ocasión de Gilberto Lozano, que ya se le conocía a él como que mucho tiempo atrás, ya estaba planeando este frente. Vamos a ver qué es lo que dice. Hola amigos, soy Gilberto Lozano y hoy es abril 5 del año 2020. Te agradezco, me recibes en tu espacio y en tu tiempo. Y en esta ocasión voy a dejar el cierre del cochinómetro que tradicionalmente presento los domingos para mañana o el lunes o el martes. Porque en estos momentos para México, en medio de la situación que tenemos, en medio de este incendio, tanto en aspectos económicos, no se diga, sin duda, de salud, es que nos vemos en la necesidad de tomar acciones rápidas, ágiles, eficientes y eficaces. Y eso hizo nacer este frente nacional que estamos uniendo a mexicanos con una sola intención. Verdaderamente descarrilar el rumbo al que nos lleva Andrés Manuel López Obrador en este país. Ahí están las palabras del primero, que es Gilberto Lozano, se sacó el 5 de abril de este mismo año. Se dice que son 67 líderes lo que buscan unir a México politizando la situación actual del país. A través de un video, el fundador del Congreso Nacional Ciudadano platea la unificación del conservadurismo, un esfuerzo paralelo. Hay una estrategia confusa porque dice en la página que difunde esta iniciativa, se puede leer los pasos a seguir de esta nueva estrategia de derogamiento, principalmente en plataformas virtuales al que se convoca. En una primera etapa, los opositores hablan de la caída de este personaje que es AMLO y dan seguimiento a la idea difundida en el 2006, en la que señalaba a AMLO como que era un peligro para México y usando indiscriminadamente términos como socialismo. La segunda etapa dice unificación de México para tener un empleado en el Palacio Nacional que sea digno, preparado, patriota y sin intereses o favores de partido y menos de estos grupos que han liderado los delitos en México. Aquí la situación, lo bueno que a mí me molesta es que ¿por qué no hicieron esto con el PRI cuando el PRI estuvo más de 30 años en el poder? Cuando el PRI lo que hacía era robarle al pueblo, cuando el PRI se burló en nuestras caras con el chupacabras, con el caso de Épolet, con el caso del 19 de septiembre, en los medios de comunicación que se prestaron para engañarnos, para hacernos vulnerables, para hacernos sentir como las peores personas mientras ellos guardaban en sus bolsillos todo el dinero que nos pertenece a nosotros. Y ahora que por fin un presidente ganó porque tenía la aprobación de la mayoría del pueblo, ahora sí están enojados porque ya se les está cobrando, porque ya se les está pidiendo lo que ningún otro gobierno hizo anteriormente. Y dejen esa parte. Aquí lo lamentable, lo realmente triste, es que se están metiendo con el pueblo, se están metiendo con la sociedad vulnerable que está ahorita. Ahora, señores y señoras mayores de edad, personas que ya son de la tercera edad, tienen que estar en sus casas resguardadas por esta situación, y a ellos se les ocurre ahorita querer derrocar y querer de quitar el gobierno y querer levantarse en contra de un presidente. Cuando eso debieron de hacerlo en el sexenio pasado, señores. En el sexenio pasado debieron de haber lanzado estos videos, en vez de recibir millones de pesos cuando se callaban toda la corrupción que hizo el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque ahora vamos a seguir viendo, no solamente es Gilberto Lozano, tenemos también a Pedro Ferriz, vamos a escuchar rápidamente lo que dice. Soy Pedro Ferriz de Conn, su amigo, impunidad, mentiras. Y de todas estas formas de gobierno que me han tocado vivir o escuchar de mi padre en una primera generación de comunicadores, todo lo hemos enfrentado y hemos salido de ello. Pero hoy pienso que tenemos que tomar acciones mucho más determinadas. Y por eso manifiesto abiertamente que estoy con el Frente Nacional. Ahora vamos a escuchar a Rafael Loret de Mola. Vamos al Frente Nacional. Es necesario hacerlo. Es necesario salvar a nuestras generaciones. Y bueno, eso es lo que él dice. Y ahora vamos a escuchar rápidamente este audio donde dice Pedro Ferriz junto a Empresarios Planeando Desprestigiar y Quitar del Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar nada más una pequeña parte para que ustedes también tengan la oportunidad, si tienen tiempo, de escucharlo completo. Y resulta que parte de lo que lo puso en la presidencia pues fue esta zona inconsciente de la sociedad. Una zona que no tiene educación, una zona que no paga impuestos. Esto es algo muy importante a resaltar. Yo les aseguro que el 80% del que votó por Andrés Manuel no paga impuestos. Para mí el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente y ahora se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Así está. Entonces el presidente, perdón, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, será la persona que esté al mando de este frente. Estoy impresionada. No sé qué crean ustedes, amigos. No sé si confiar o no sé si ustedes confíen en esto. Pero es que de verdad hay que tomar medidas. Hay que preocuparse. Porque esto es de preocuparse porque nos incumbe a todos, no nada más a la política, no nada más al gobierno. Bueno, a todos nos incumbe que pase lo que pase si la economía está mal. Si llega a haber un arrocamiento, si llega a haber un levantarse en contra del presidente, se cae todo. Y caemos todos. Ahora sí, los que sí de verdad estábamos exigiendo en su momento un presidente que de verdad apoyara y aportara, vamos a salir como siempre más perjudicados que cualquier otra persona. Porque ellos, pues claro, ya le hicieron el PRI, ya la hizo, sacó el dinero que quiso. El PAN, pues ahí está queriéndose meter otra vez. También tiene su dinero. Estos comunicadores también tienen su dinero porque pues también recibían millones del PRI. Y los que nunca recibimos nada, ¿qué hacemos? Las personas que tienen que trabajar todos los días por darle de comer y darle sustento a sus familias, ¿qué hacen? ¿Se van a quedar sin comer una vez más? ¿Se van a quedar sin presidente, sin gobierno, sin política? ¿Se van a quedar sin la atención de un hospital para saber qué es lo que tienen, para cuidar lo que más vale, qué es la vida? Eso es lo que están planeando. Y creo aquí sí le doy la palabra al PAN, así como lo escuchan, aquí sí se la doy, porque aquí tenemos esta parte donde dice que reprueban partidos, creación de Frente Nacional anti-AMLO. Líderes estatales de los partidos PAN, PRI y PRD reprobaron la intención de la organización Frente Nacional anti-AMLO de demitir al presidente de la República. Dice, afirmaron que la democracia del país debe ser respetada y que pretender quitar a un presidente como ha pasado en Bolivia y Guatemala no es la alternativa legal ni es prudente. Y también tenemos que los diputados incluso condenan la decisión de AMLO sobre revocación de mandatos sobre adelantarlo porque no creen que ahorita como estamos en crisis estemos preocupados por saber la política, por saber quién cambia, si va a estar el presidente o no va a estar. Ahorita lo que importa es salvar vidas. Ya después vemos quién va a ser el que se va a quedar en el gobierno que a nadie le interesa si se queda Enrique Alfaro y se queda lo único que queremos ahorita, en este momento, en estos minutos, en esta hora, es salvar a cada persona que no caiga en esta crisis que lamentablemente estamos pasando. Y pues bueno, que se preocupe también Enrique Alfaro porque ya en Jalisco piden revocación de mandato para el Pelonchas por autoritario. Le piden revocación en redes sociales por ser una persona que ya quiera hacer el uso de la fuerza para meter a la gente a sus casas si salen por cualquier cosa. Pero bueno amigos, estamos llegando al final de este video, al final se extendió, pero es que es bastante importante que ustedes tengan toda la información en la mano. Me despido, mi nombre es Carla Luna para la Autoridad de la Nación y nos vemos hasta la próxima.